Mi nombre es Brenda Espinosa, soy de Quilpue, mi emprendimiento se llama Piensa en Verde, yo soy la fundadora y directora. Mi emprendimiento es sobre gestión de residuos, yo gestiono orgánicos e inorgánicos, trabajamos por la línea del reciclaje pero también proveemos insumos agroecológicos de elaboración propia. Bueno, Piensa en Verde nació de un emprendimiento que nosotros teníamos con mi esposo ya que era trabajar con semillas pero también de una inquietud familiar. En mi casa nosotros reciclábamos nuestros propios residuos, intentamos cotizar un servicio de gestión de residuos súper poco asequible y empezamos a llevar nuestros residuos a un punto de reciclaje donde lamentablemente descubrimos que no se gestionaban adecuadamente porque llegaba un camión, juntaba todo, se lo llevaba y en el fondo se perdía toda esta cadena de reciclaje. Nos enojamos tanto que decidimos formar nuestro propio emprendimiento. Desde ahí partió esta idea de Piensa en Verde. Bueno, la experiencia de haber sido seleccionada en Potencia Mujer es súper potente. Como emprendedora siempre nos falta el apoyo o incluso la orientación hacia dónde ir para conseguir ayuda, incluso financiamiento también, que son aspectos clave para nosotros cuando estamos emprendiendo, sobre todo los primeros dos o tres años, que es cuando estamos más ahí inestable. Entonces fue muy potente, porque yo había llegado a un punto que necesitaba también una asesoría de alguien que me pudiera ayudar desde un punto de vista administrativo y que tiene que ver con el conocimiento que ha sido infinito en Potencia Mujer, pero también tiene que ver con la calidad humana de personas con las que yo me encontré. No tan solo con la formadora ni con la coordinadora del programa, sino también con las otras mujeres. Aquí nos reencontramos de una manera distinta, donde nos pudimos conocer en distintas aristas y formar como una tribu, podría decir yo, de mujeres. Eso es una red que se formó gracias a Potencia Mujer, y eso se agradece muchísimo. Yo encuentro que que existan instituciones así es maravilloso. Se agradece también porque gracias a esto entonces usted puede tener una nueva vista de cómo está funcionando tu emprendimiento, tu negocio, para ver qué puedes mejorar, cómo puedes trabajar, a lo mejor incluso un campo nuevo que no habías considerado, que no tiene que ver con solo el financiamiento, sino que tiene que ver con encontrar el propósito y el valor que uno tiene como emprendedora para saber cómo crecerlo realmente. Por supuesto que yo lo recomendaría, de todas maneras. No tan solo lo recomendaría, sino que invitaría a todas las personas a que se sumen a este tipo de iniciativas, a este tipo de proyectos. Lo importante que es entender cómo nosotros somos protagonistas de nuestro emprendimiento y cómo podemos realmente cambiar la realidad de nuestro emprendimiento, si tenemos las herramientas necesarias que son entregadas a través de este tipo de programas. Así que por favor, aprovechenlo. Nosotros estamos presentes en Instagram, en Facebook y en TikTok, arroba piensa en verde SPA. ¡Gracias!